pues bienvenidos a soy vida de moto un nuevo vídeo estoy a ver si soy capaz de decir el nombre ya lo descubriréis pero estoy a mitad de camino aproximadamente del viaje que estoy haciendo por españa y portugal off-road e intentando hacer sobre todo ted ya os iré contando porque está complicada la cosa hoy es el primer día que descanso después de dos semanas de moto non stop todos los días y bueno he podido coger este ratito para para montar un poco por lo menos el primer vídeo introductorio de esta etapa cero vuelta a españa y portugal como base preparatoria para lo que venía siendo el proyecto de dar la vuelta al mundo en moto este como sabéis es es mi campo de pruebas así decirlo es la etapa cero es el test para la moto el test para mí mismo el test para el equipaje que es para todos los accesorios una forma de saber cómo quiero viajar de qué manera quiero hacer esto así que bueno os voy a enseñar la parte inicial queda simplemente el intentar salir de mi casa intentar acabar de montar las maletas del equipaje que me ha parecido una de las cosas más difíciles de viajar en moto es es una de las cosas en la que más tiempo estoy invirtiendo todos los días que pongo la moto en la que ya tengo muy claro bastante claro por lo menos lo que funciona lo que no funciona lo que me sobra y lo que me falta hay mucho más que me sobra de lo que me falta de equipaje estoy hablando y bueno nada vamos a ver esto en los próximos días tendréis más noticias y más cosas interesantes acerca de este proyecto de 30 días vuelta a españa y portugal ed y no solo ed ya descubriréis adelante espero que os guste y si os gusta suscribiros darle a la campanita darle al like darle a todos los botones que haya bueno estoy hablando de más adelante con los vídeos y que lo disfrutéis tengo muchos problemas de equipaje que no sé dónde meter las cosas no me caben me queda esto me queda esto la moto está llena ya madre mía y ya está al límite Bueno, esta ya no cierra. Pero la nevera, aparte que se va a ir a... a irisparar, pues. Esto es demasiado peso atrás del todo. Voy a ir haciendo el caballito. Y aquí sabes qué pasa delante. Hace poco me la han ajustado a mí. La moto he movido el manillar un poquito hacia mí. Entonces, ahora tengo aún menos espacio aquí delante para la bolsa. Pues para cuando subes, haces esto. Pones así, peso para adelante. Esta bolsa llega hasta aquí. Solo me permite hacer hasta... adelantarme hasta esta posición. Poco a poco parece que conseguiré salir. No, no. No, no. Y ya no. No, no. No. No, no. Y empezamos nuestro viaje, vamos a hacer 224 kilómetros, todo carretera hoy, hoy no esperéis mucha aventura, al menos con la moto, porque hoy realmente el objetivo es llegar al inicio de nuestra ruta off-road, ¿vale? Y nuestra ruta off-road la vamos a empezar en el castillo de Recasens. Así que cogemos carretera, como veis aquí hago una cosa un poco rara y es que me voy a Manresa para luego volver hacia atrás otra vez, y es que tengo unas cosas que hacer allí. Y vuelvo, cojo todo, carretera y autopista, dirección Girona, pasando primero por Santa Coloma de Farners o muy cerca, pasando de Largo Girona, pasando por Pascara, luego Figueras, y después ya sí, aquí sí que hacemos un tramo de pista off-road que nos va a llegar al castillo de Recasens. El lugar donde voy a dormir esta noche es un lugar que es un pueblo que están recuperando, que es un proyecto muy interesante del que os quiero hablar en el próximo capítulo para que lo conozcáis mejor y también para que conozcáis el castillo al cual vamos a entrar. Bueno, luego llegar aquí al hotel de Recasens. Bueno, esto pinta de maravilla. A ver qué habitación hay para mí. Bueno, mirad, miremos porque aún no lo he visto. Pero esto promete mucho. ¡Guau! 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 ¡Qué cosa más curiosa! Estufa de lena, materia, así como muy antiguo. Esto parece un antiguo salón, es una mezcla de salón. Bueno, aquí dejo esto. ¡Guau! Bueno. ¡Eh! ¡Guau! Bueno, 25 euros. ¿Cómo está esto, eh? No se puede pedir más. Bueno, voy a seguir cargando cosas. Estamos en Villaperro. Más peor de 8 kilómetros cuadrados que en ningún sitio de España. Bueno, es un poco exagerado. Y al final apareció la lluvia. Y al final apareció la lluvia. Cambiando todos los planes que tenía para el día siguiente. Que eran empezar la ruta e ir a ver el avión que está estrellado en estas colinas. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, que se dice. Y todo tiene una explicación. Y pronto lo descubriremos. En el siguiente capítulo de Soy Vida en Moto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!